Apple presentó su nuevo iPad. La promesa es rapidez y menos peso. Por eso es que el nuevo iPad se llama Air o Aire. El nuevo juguete de Apple saldrá a la venta el 1 de noviembre y el precio va de $499 a $629. El iPad Air tendrá la misma pantalla a su original de 9.7 pulgadas y el procesador igual al del iPhone 5S, un A7. De acuerdo con el vicepresidente senior de Apple, este nuevo iPad será 72 veces más rápido que el original. ¿Qué te parece? ¿Una verdadera innovación o una promesa rota? Comenta tus impresiones del anuncio de Apple en arroba uninoticias o en nuestra página de Facebook usando el hashtag iPad Air.